En este ejercicio, importaremos puntos desde una base de datos a un dibujo que utiliza las claves descriptivas para ordenar los puntos en grupos. Continuamos con el mismo documento del ejercicio anterior. En el espacio de herramientas, en la ficha Prospector, damos clic con el botón derecho en Puntos. Clic en Crear. En el cuadro de diálogo que aparece, Crear Puntos, damos clic en la doble flecha a la derecha. Abrimos el parámetro Capa por defecto, y cambiamos el valor a VNOD. En el mismo cuadro, clic en la herramienta Importar Puntos. En la lista Formato, seleccionamos, Base de datos externa de puntos del proyecto. Clic en el botón con el signo de Más. En la carpeta de los Aprendizajes, seleccionamos el archivo Puntos. Y clic en Abrir. Desactivamos las casillas de verificación de opciones avanzadas. Y clic en Aceptar. El proceso puede tomar algunos segundos dependiendo del tamaño del archivo. Los puntos son importados. Bien. En el espacio de herramientas, en la ficha Prospector, clic con el botón derecho en el grupo de puntos Todos los puntos. Clique en, Suma. Los puntos aparecen tanto en el dibujo, como en forma de tabla en la vista de listas del espacio de herramientas. En la ventana de dibujo, si desplazamos el cursor sobre un punto, la información de herramientas muestra datos básicos sobre él. Observemos que los dos grupos de puntos de pozos de pluviales, parecen vacíos. Esto se debe a que su contenido, aún no se ha actualizado. A lo largo de los siguientes pasos, veremos la forma en que el programa proporciona varios métodos, para comprobar los datos de puntos, antes de añadirlos al dibujo. Clic con el botón derecho en la colección Grupos de puntos, y clic en Propiedades. Los grupos de puntos aparecen listados, en función del orden de visualización, de modo que el grupo de mayor prioridad figura en la parte superior de la lista. El orden de visualización, se puede modificar con las flechas, que figuran en el lateral del cuadro de diálogo. Para ver el contenido de la actualización de cada grupo de puntos, hacemos clic en el botón, Mostrar diferencias de grupos de puntos. Revisamos la lista de puntos que el programa está preparado para añadir a los grupos, alcantarilla de lluvias, y estanque de detención. Cerramos la ventana Cambios de grupo de puntos. Para actualizar los grupos de puntos, clic en el botón con el mismo nombre, y clic en Aceptar. También hubiéramos podido hacer clic con el botón derecho en la colección Grupos de puntos, y clic en Actualizar. Los grupos de puntos se actualizan. Ahora podemos verlos en la vista de listas, y aplicarles el zoom en el dibujo. Clic con el botón derecho en un grupo de puntos, y clic en Editar puntos. Los puntos se muestran en la tabla del editor de puntos. Si fuera necesario, podríamos revisarlos y cambiar desde aquí sus atributos. Bien. Cerramos estas ventanas. Ahora utilizaremos una operación estándar de AutoCAD, para visualizar otro dibujo de la región cercana a nuestro conjunto de puntos. Clic en la ficha Insertar. Grupo Referencia. Y clic en Enlazar. En el cuadro de diálogo seleccionar Archivo de referencia. En Archivos de tipo, nos aseguramos de tener activada la opción Dibujo de WG, y en la carpeta de dibujo de los aprendizajes, seleccionamos Existing Base Map, y clic en Abrir. En el cuadro Enlazar referencia externa, especificamos los siguientes parámetros. En tipo de referencia, Superponer. En Punto de inserción, Desactivado. En Escala Desactivado. Y en Rotación Desactivado. Clic en Aceptar. La pantalla muestra el mapa base, en el que podemos ver los puntos de interés en relación con el diseño de carreteras, y otros elementos contextuales. Esta referencia externa, sigue siendo independiente de... En un ejercicio posterior, aprenderemos a desenlazar la referencia externa. Sí.